Bueno, pues he vuelto a conectar así en un Megaflex Volvemos, bueno, volvemos Ey, ¿qué pasa mi gente? Espero que estén de lo mejor Mi nombre es Manco Retort y en esta ocasión os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kid PvP, FFA en Badlion, Badlion, siempre digo Badlion, bueno, son costumbres españolas En Badlion y bueno, pues estamos aquí para echar unos PvPs, morir mucho No, al revés, matar mucho, morir poco Wow, que loco, que loco, que loco Combo Dumbo, Combo Dumbo, Combo Wombo No, 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 no Ya voy a morir, ya voy a morir, ya voy a morir Manquito, que manco estás hoy, Dios mío En serio, en serio No, voy a morir como un NUF Voy a morir como un NUF de baja resolución No, pues Voy a tener que grabar con otra cosa, que asco Oh, Dios mío, Dios mío, yo que estaba haciendo aquí Ni me acuerdo, ni me acuerdo Andaría de minería Eso parece Vaya por mal Ay, un zombito Ey, que pasa mi gente, espero A lo loco Vámonos, manquitos A lo loco A lo loco por las vidas del camino del señor Venga Ay, no Ay, no Venga, campeón, vamos No, si corres es porque te estoy haciendo daño Y eso Es interesante Uy, aquí crecen demasiado Yusipop Ostras Está Yusipop por aquí también Ah, sí, por fin se mulló Qué tipo más pesado, por Dios A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya no me queda más nada No hay huevos Ay, no Ay, no Pues ya me ha dado No me ha dado Toma Venga aquí ¿Dónde estás? Vamos PVP PVP Que no me aclaro Así, así PVP PVP Uh, me mareo Ahora no controlo la cinemática todavía Ahora para arriba y ahora para abajo Ahora para arriba y ahora para abajo ¿Dónde está el tipo? No escapes Pero no escapes Si me tienes Llevas un montonazo de ventaja, hombre Es que soy un banco con una espada mala Y cinemática Y F1 por encima Y F5 Y de todo Y de todo Que no puedo ni No puedo ni saltar para un crítico No sé ni dónde voy Aparte que no sé ni si tengo las pociones Ni la vida que me queda Ni si estoy ardiendo Ni si no Ni si sí Ni si apunto Ni si golpeo Realmente no sé ahora mismo Si tengo la espada Si quiera colocada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma 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 ¿Cómo me ha dado? Toma Toma, toma, toma Golpe, golpe PVP En estado puro Pimba No ¿Por qué abres eso? Vamos Bueno, uno que se fue A veces pasa Caerse Lo mío Mi muerte más normal Más habitual Es terminar Terminar en la lava O tirarme yo mismo lava por encima O Picamos un poquito más por aquí Y bueno, ya tenemos algo de hierro Ocho de hierro Pues no está mal Deben de estar hablando por ahí Por privados Porque faltan Faltan mensajes No lo sé No lo sé Tampoco me importa Ni me interesa A nosotros nos interesa Encontrar Material Un spawner de creep ¿Cómo va a haber un spawn de creepers Según un UHC? ¿En serio? Esta gente está mal de la olla Oye, puede ser Esto es un servidor Y hay plugins, ¿verdad? Y puede haber el spawn Que Que le dé la gana Pero es raro Que haya un spawn de creepers Vamos Vamos, mancaso Venga ¿Dónde estáis? Vamos No le doy a ninguno Vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allí hay más gente Vamos ¿Les estaré pegando con la espada? Pensé que había alguien detrás mía Pero no Se ha teletransportado Aquí, aquí Toma, 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 toma Toma, toma Que jorpetazo Uff Si te sientes confused Escucha el Raga Music Porque tú no eres el que peor está Hay gente que no llena el buche Y pasa un frío de noche No tienen internet ni coche Y nadie dice nada Lo peor es que lo ven normal Pero hoy cuando lo tienen de frente No se atreven a mirar Tienen que girar la cabeza Porque La verdad duele La verdad está afuera Toma, 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 toma La verdad está afuera Alzo mi voz En contra del sistema de Babilón Me mantengo tranquilo En mi camino definitivo Positivo Y permanezco eno Toma, toma, toma La verdad está afuera Alzo mi voz En contra del sistema de Babilón Me mantengo tranquilo En mi camino definitivo Positivo Y permanezco eno No podrán combatir La lagartija Sí, sí La lagartija Sí, sí, sí ¿A quién no le gusta la lagartija? ¿A quién no le gusta la lagartija? las vacas no dan cuero de momento esas dos no me han dado nada de cuero ahí hay otra seta con lo que podría hacerme ya uy, ¿han visto esa semilla? bueno, pues quizá haya perdido de vista la la seta, quizá haya más jugadores pum, headshot, ya se están pegando esta es una cueva pues muy sexy, pero realmente no nada apetecible más que nada porque iba hacia arriba y las cuevas que suben hacia arriba no nos interesa mucho esta tiene pinta de ser una buena cueva que hay más hierro he escuchado un zombie a ver, hay que tener cuidado si, son zombies se están viniendo vaya, aquí ya no hay nada más no, pues nada me llevo bueno, voy a voy a acampar aquí un rato y así voy preparando voy preparando la comida y aprovechando el hierro que tengo no vaya a ser que luego al final no vaya a tener más voy a acampar aquí y así voy a acampar aquí y así voy a acampar aquí y así voy a acampar aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.